Un menor de 15 años en aparente estado de ebriedad fue encontrado deambulando en la vía pública y hallándose expuesto al peligro de sufrir de un cuadro de hipotermia. ¿15 años? Sí, jefe. ¿Con quién has tomado? Con un cipeteo, yo, no sé cómo, no sé cómo. ¿Quién es él? Mi primo es. ¿Dónde es tu primo? No sé cuánto. En la Junta Vecinal de Ocopía, a las dos de la madrugada, los agentes de Serenazgo de Huancayo realizaban el patrullaje de rutina, percatándose sobre la presencia del menor que encaminaba por inmediaciones del Girón Coronel Inclán y el Girón Bolívar. El adolescente fue identificado con Brian Q.T., que vestía una polera color palo rosa, pantalón jean oscuro y unas zapatillas negras. Aseguró que estuvo tomando con amigos y un primo. Yo quiero que me lleve a la Correccional. ¿Qué pasa? No, güey. Yo lo quiero llevar a la Correccional. Yo. Yo nomás, jefe. Ya, ya, vamos, fe. Yo lo quiero llevar solo. Ya, sube, sube, sube. Te vamos a llevar a la Correccional. A ti solo te vamos a llevar. Ya no hay nadie más. Sube, sube, sube. Pues, señor, te excita. Sin embargo, su consumo excesivo provocó que el menor pierda la conciencia y sufre de intoxicación alcohólica. Después de brindarle el auxilio, los agentes lo derivaron a la comisaría de familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!